Yo en la oscura cantando en la noche, el latirazo del aire voló Montareando de gris sobre el coche tras las piedras de constitución En la surga amarrada la rienda se avanzó el color redomón Y como él se avanzaron cien riendas, era el farero desde su pretensión Vamos, un carregado con sobre el fuego, atravesando el pasado Al sol de tus terrenos colervas, camino al tiempo olvidado Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina lo llame re Vamos que a mis aventuras me rindió una locura de amor y yo hice Como flaco, tranqueando en la tarde, miradito en chirlazo, calzado, fracasado Apenas un último alarme, bajo el sol de la calle Callal Les pintaba el alón del sombrero, ya ni siquiera la vieja canción Pues no tiene ni amor, ni viajero ¡Gracias! ¡Gracias!